No importa que distante te encuentres vida mía Sin poder ni un instante mirarme en tus pupilas No importa que no me oidas lo mucho que te llamo Si sé que tu alma entera es mi alma todavía Si sé que tu alma entera es mi alma todavía Mañana cuando juntos sentados a la pena De nuestro amor tan bueno como una primavera Deshojaré a tus plantas los pétalos sonoros De mi canción más pura, de amor y de ternura De mi canción más pura, de amor y de ternura Mañana cuando juntos sentados a la pena De nuestro amor tan bueno como una primavera Deshojaré a tus plantas los pétalos sonoros De mi canción más pura, de amor y de ternura De mi canción más pura, de amor y de ternura